...a negra igual a potrero para bolear el campo raso, aunque no es un capital, lo que el recaudo se valora, por él conservo hasta ahora, ponderación de mensual. Lo puse en algún basgual para hacerlo de mi tropilla, y aunque tembló la gramilla, nunca me estuvo apurado, porque es para andar mi recaudo más cómodo de una silla. Conmigo, conmigo ilvanó estaciones en mi viaje de resero, quemado por el sol de enero, aguantando chaparrones, compartió cavilaciones que la soledad amalgama, y unió en recuerdos la trama de mis noches de desvelo, cuando espiraba en el suelo, mil veces, no sé el campo. ¡Ahora sí, Felipe Viejo! ¡Vamos, muchachos con el malaco! ¡Vamos, Felipe Viejo! ¡No lo abandonen, Felipe! ¡No lo abandonen, Felipe! ¡Déle la rienda! ¡Déle la rienda que pique para adelante! ¡Vamos, Felipe! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Saca el muchacho! ¡Bueno, mal! ¡Ginetazo sin igual! ¡Y este zurdo para más datos! ¡Que vaya el gaucho relato! ¡Y es para Emanuel, cabrón! ¡Vamos, Manuel Viejo! ¡Vamos, Manuel! ¡Ayuda, Ekebalito! ¡Son potro que esto no se olvide! ¡Vamos, Manuel Ekebalito! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Eso! ¡Mirá! ¡Atento! ¡Largue! 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 ¡Está listo! ¡Vamos, Manuel Ekebalito! ¡Aaah! ¡Poco escupida en una plancha caliente! ¡Pallador! ¡Raaaaaah! ¡ ferilo de otro! ¡Finematicamente! ¡Es 저는 el ganado con suprudy! ¡Pretailito! ¡Instalamente! ¡́lbrego sobre el Bagual! ¡Aah! ¡Sí puede! ¡Vamos, Maravuz! ¡1, 2, 3! ¡Es El peinado! ¡El peinado sin alineado! ¡Corantdua! ¡ Unef���ese! ¡Scillige en uñas go Скорс diverse! ¡ Zusammen! ¡Está listo! ¡En el aá! ¡Was en el one, faut! ¡Calma Sardinope! ¡Zero en el palo! ¡Dale! 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 ¡ плохa! ¡Dale! 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 ¡ ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Se va, señores! ¡Se va, se va al dos! ¡Sí, señor! ¡Vamos al resto, viejo! ¡Prepáreme el palango y el floreo! ¡Vamos! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Se pareció, se pareció! ¡Se vino del pago a Uriense! ¡Vamos, Tati, viejo, que acá está la plata! ¡Vamos, Tati, que vos salés de esta! ¡Vamos, Tati! ¡Vamos, Tati, viejo! ¡Vamos, Tati, viejo! ¡Vamos, Tati, viejo! ¡Esto! ¡Vamos, Tati! ¡Ayude, que llegue! ¡Triente, viejo, viejo! ¡Triente, viejo! ¡Fortuno! ¡Y hace! ¡Va del pago uno! ¡Y ese es Cristina! ¡Vamos, viejo! ¡Fuentle los aplausos! ¡Vamos, García, viejo! ¡Vamos, García! ¡Gracias! 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 en la entidad nacional, es tradición de los gauchos, Perú sin vuelta por siempre. ¡Cero de nuevo! Mi señorita, fuerte el aplauso, gracias, hermosa poesía, buscándole lado al viento. Llego aquí a Collarau, al Pancaré de Calviado, con el gateado de Catriel, canto al frente, su igualado, que fue en Tremeto Trajines, compañero de los portines de nuestro gaucho, Collarau, paqueteo. La mejor madrina, la mejor trostilla, algo así, escuchar y pasar. ¿Cierto? Ajá, muy bien. Qué lindo cómo sopla la bandera de los paletes, que fue aquí, la bandera argentina. El señor, queremos agradecer cuando llegue el momento de la entrega. Ahí está, si abrió el guiso, si abrió el guiso. Vamos a ver qué pasa, a ver cuánto es todo está. Más seguidor, con el cerro, que entró en la capital, los trepilleros buscando sus picos. Ahí está, ahí los portones, Diego Ponce, ya les ganó, me parece que no, Diego Ponce, ya los portones. Y ahí, Diego Ponce, vamos a ver qué pasa. Hacen entrevistar los foros, aquí están los foros. Y ahí anda Diego, y ahí anda Martínez, y ahí anda Pérez, están todas las cosechadas. Y ha venido haciendo presente, y por ahí anda Corazón, Vina, Lautaro, Pacuto, Alro, Pedro, todos. Y para donde va a parecer que les ganaron la delantera, aquí. A ver, 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 a ver. Cuente, cuente, cuente. Paramio 11 con tanto la madrina a ver los poros, de Paramio contamos vos serviste, estuviste en esa tarea a visitar todos los poros de Paramio ah, se los juntó los dos Paramio fue de cerca y como no se haya llevado aquí en los Paramio, que está bien está bueno cuando le lleva a otro trompillero significa que el otro nos va a juntar y uno que se llevó ante vos, no los tiene así que ahí está el secreto vamos a ver que dicen los jurados, están contando los poros los poros del Paramio madrina gateada, el hombre que vino del 25 de mayo queremos agradecer mucho a Daniel Fulis que ha hecho el obsequio de la nación del Sancerro un Sancerro y el ganador de la Sierra se va a ganar un premio de Walter Sotel un artesano nuestro, Soberos conradense vamos a ver que, lo fijaron el plan coisano está lentudo, está chequeando hay que ver qué pasó los jurados van a determinar Paramio está bien, primero Paramio segundo no hay segundo el hombre del 25 de mayo gente el paisano Pedro Paramio con la tropilla de moros hay que ver que ganó el tirón de todos se les vino con las poros y se trajo algunos bajando también los vayos se trajo con los vayos se vinieron siguiendo los poros ahí está ahí está está bien los jurados el señor Chela Dominguez el señor así que les voy a pedir un fuerte aplauso a toda esta comisión organizadora por este trabajo que ha realizado y por los que vendrán y por esta fiesta que de todos sin ningún lugar a dudas que orgullosamente el segundo fin de semana de octubre recibimos a todo el país aquí para poder disfrutar conjuntamente con todos de nuestra fiesta y como no podía ser de otra manera en esta jornada de domingo vamos a cerrar con buena música aquí hay folclore del bueno aquí hay un artista nuestro que acaba de venir de Cosquín en la temporada de verano que ha estado en diferentes festivales que tiene ganas de cantarnos a todos y además nos divierte nos entretiene nos invita a bailar y a disfrutar señoras y señores recibimos aquí en el cierre de esta jornada de domingo a Dante Crivelli y a la temporada de Me voy montado en el vuelo, es palabras de medida Llevo en la cruz de progresos, mis plegarias encendidas En el manto del abismo, nace el hombre defraudado La corrupción del que mata, deja imponer su reclamo La ceremonia barata de aquel elegido a dedo Fermenta la irinidad, y que se jure a mi pueblo En lo social y en el alma, de que curte su cuero Echando soles al lomo, para apagarse el puchero Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! La luna rodó en el patio, diamante febril de pena, entre grillos chisperillos se convirtió en estrellera. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Segundita! 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 ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!